¡Eh! 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 Buenas noches y bienvenidos a Mascali TV. Y, y, ¿qué pasó? Se te encogieron las boloñas Ay, 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 otro jugadorazo Primero fue Tenchi, ahora otro jugador Y encima, parrillero Y malcriadito resultó el señor, matoncito El arquero de la Alianza Lima, el tal Boloña Y todo porque metió dos goles Ya se cree héroe, pues Además, fueron de penal, papito No te creas mucho Ni que fuera Chilaver Ese sí que metía goles de arco a arco Claro, claro En cambio tú, donde más goles haces Es en tu departamento Y encima, me quieres pegar Acá te espero Acá te espero porque yo Yo no te tengo miedo, papito ¿Ya? Ven, mira cómo timblo, eh A ver, ven pues Ven, ven, ven Ven, ven Oye, oye, oye Tranquilo, oye, loco Oye, oye, oye ¿Qué? Este, Ney, ¿quién toca la puerta así, ah? Macali, es Boloña No, no, no No, no, no lo dejen entrar, ah Ney, no Macali, Macali se ha metido al estudio Eh, ¿dónde está esa bruja para voltear en la cabeza como el exorcista? Ay, no, 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 Ney, 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 Ay, no, 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 perdón, 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 perdón Macali, te mata No, 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 no lo voy a matar ¿Dónde está ese monstruo? No, no, nunca más vuelvo a empañar a nadie, lo juro, lo p... Por favor Por favor, Boloña, no me pegues Se asustó la fea ¿Se puede saber de qué se ríen? Y la bromita que hoy te habíamos hecho fue en Mascali. Tú sabes, va a empezar con swing la Semana Santa. ¡Eh! ¡Se ha rodeado! ¿Cómo? ¿Y la voz de Boloña que entró? No, porque también soy productor y también imito. ¡Eh, mirá, che, mirá! ¡Es fácil! ¡Claro! Ah, o sea que es tan graciosito. ¡Claro, claro, claro! Muy bien, muy bien. Justo cuando tenía pensado descansar en Semana Santa. ¿Qué? Pero ya no, pues. Ahora voy a grabar toda la semana. ¡Ay, Mascali, Mascali! Yo me iba a ir de campamento a León dormido con mi polizonta. Tú mismo lo has dicho. ¡Ibas! ¡Ibas! Porque ahora te quedas grabando incluido sábado y domingo. Se acabó. ¡No, no, no! Ya. ¡Ah, ya! No, 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 no. ¡Ah, ya, 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 ya! Lo que pasa es que te mueres de celos porque ya quisieras ir de campamento conmigo. ¡Uy! ¿Cuál? Yo irme de campamento contigo y, por favor, oye, yo estoy feliz con mi... ¿Con tu qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es ese monstruo? ¿Quién es ese monstruo? Yo estoy feliz con mi... ¿Con tu qué? ¿Con tu qué? ¡Habla! ¿Quién es el critter? Con mi perrito Fonsi. ¡Ese! Ese sí que es más fiel que todos los hombres porque todos los hombres son unos perros, perros, perros. Se acabó. ¿Cuál perro soy? ¡Ese es el de acá! ¡Cállate! Ahí está. Ahí está. Bueno. Vea, loca. Sigue la tormenta del caso Lazy y Turbo. Ya se dijo de todo, pero mejor que nos lo diga ella misma. Por favor, adelante, Lazy. Sigue la tormenta del caso Lazy y Turbo. Ney, yo dije que pase Lazy y no todo el grupo Almabella. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Mascali? Gracias a tu Ampai, me sacaron del grupo Almabella. ¿Por mi culpa, entonces? Por tu culpa. Y ahora voy a hacer un dúo que se va a llamar Almaboya. ¿Almaboya? Sí. Mi amiga se va a llamar Alma y yo voy a hacer la boya. Ay, bueno, toma asiento. Gracias, gracias. Lazy. Dime, te has subido un poquito de peso, te veo más llenita. Gracias, gracias, Mascali. Gracias a tu Ampai se me ha quitado el apetito. Con decirte que se me notan, por Dios, todas las huesitas, todas las costillas. ¿Quieres ver? A ver, a ver, a ver. Mira, 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 soy pellejo y hueso, pellejo y hueso. Ay, perdón. Pellejo y hueso. Mira, mira. Mira, 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 mira las costillas, las costillas. Por ahí están las costillas. Con decirte que de espaldas me confunden con Laura Bosso. Ay, sí, sí. Porque no tengo ni teta ni poto. Ya. Este, Lazy, ¿para qué fuiste al penal de Piedras Gordas? Ay, bueno, por mi carro, mi carrito que me lo regaló un tío que me hace... Sí, a ver, me tiene mucho cariño, mucho cariño. Ay, ya, ya, un tío que tiene mucho cariño. Pero como mi carro no tenía mucha potencia, yo quería ponerle un turbo. Ya. Y me dijeron que en Piedra Gorda había un turbo que estaba libre, que podía ir a... Disponible. Disponible, disponible, así que me fui. Ah, para... Ah, qué buen barajo. Qué buen barajo. Pero vamos a confrontar tu versión con el mismo turbo. Sí. Aunque te sorprende, estamos vivos en microondas desde la mazmorra, desde el hueco donde tienen a este delincuente. Sí. Y ojalá que lo podamos ver porque dice que no tiene ni luz. Ah. A ver, pues, si me lo puedo... ¿Qué? ¿Qué? Pero, pero, ¿qué es lo que están viendo mis ojos? ¿Ese es la mazmorra? Porque dice que no tiene ni luz. Ah. A ver, pues, si me lo puedo... ¿Qué? Pero, pero, ¿qué es lo que están viendo mis ojos? ¿Ese es la mazmorra? Pero, pero si tiene plasma y esas bolsas de dinero. ¿Qué? Bueno, más aire, peso de tombo. Más aire. ¿Y quién le echa aire? ¿El tombo? ¿O el tombo? Más aire, pues. Ahí va, ahí va. Ahí está. ¿Qué? ¿El policía echándole aire? Ya, sí, 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 claro. Turbo, ¿me escuchas? Turbo, ¿me escuchas? Un momentito. Sí, 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 te escucho, te escucho. Te escucho, majale, pero un momentito, majale, que estoy cerrando un trato con unos amigos de México. ¿Ya? Aló, sí, 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 claro. ¿De México? Sí. ¿Son de Veracruz, de Monterrey o de Guadalajara? No, son de Tijuana. Sí. Ya, mano, ¿te mando unos aviones y un tocotoco allá para allá? Ya, sí. Majale, me decías, pero rapidito, porque tengo que hablar con unos amigos también de Colombia. ¿De Colombia? ¿Qué? ¿De Bogotá, de Medellín o de Cartagena? No, son de la Farc. ¡Ay! Más aire, pues, hermano, más aire, pues, hijo. Este, mejor vamos al grano, Turbo. ¿Fue o no Lazy a verte? ¿Qué nombre me dijiste? Lazy. Lazy, no me acuerdo. A ver, policía, tráeme mi agenda, ¿eh? ¿Cómo no? Señor Turbo. Ahí está mi agenda. Lazy, ¿no? A ver, con la letra L, ¿eh? A ver, Lazy. Déjame ver acá, Lazy, Lazy. Acá hay varios nombres. Ahí está, Lisa, Lorena, Luciana, Lili, Lulú, Lali, Lupe. Lupe, tiempo que no viene a visitarme, caray. Seguramente, pues, no tiene para el pasaje. Lo vamos a comprar un carro del año para que vengan. Me da un naso puente, pero bravo. ¿Vas acá? Uy, acá hay una ley. Eh, 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 ahí, sí, 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 esa, esa, esa. Leila, Leila es. Ay, no. No, no es, no es, no es. Sigue educando, por favor. Otra ley, Leila. Eh, 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 ahí, esa, esa, esa. Lady, Lady es Lady. ¿Tampoco? Lady, Lupe, Lucy. No, 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 no está Lazy, ¿ah? No, no la conozco, ¿quién será Lazy? ¿Qué le dije? Soy inocente. No conozco ni un Turbo. Ningún Turbo conozco. No conozco ni un Turbo. Ah, sí, ¿no? ¿Y tú qué dijiste? Ya, ya me salvé ya. No, pues, porque aquí está presente la señora de Turbo. ¡Amor! Adelante, señora Turbina. ¡Turbina! ¡Turbina! ¡Oye, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Suéltame, eh, eh, eh! ¡Suéltame, suéltame! ¡Ah, desgraciada! Ahora te quería ver, pues, dime, dime, dime. Tranquilo. Tienes un cachetadón, vas a ver, imbécil. Habíamos quedado. ¿Qué habíamos quedado? No hemos quedado en nada, está desgraciado. Ya quería encontrarte. ¡No! Te voy a dar, te voy a voltear la cara, idiota. ¿Por qué eres así? ¿Por qué no tiene vergüenza? ¿Cuál verdulera? Mira tu cuerpo. Yo seré verdulero, pero mira ese cuerpo que tienes imbécil. Parece que es una pelota de playa. Gorda estúpida, ese lo quiere. ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza quitarle un pan a mis hijos de la boca? ¡Ah, desgraciada roba a marido! ¿Por qué se lo quiere? ¡Sometona resbalosa! ¡Te voy a pegar, te voy a arañar, idiota! ¡Te voy a pegar! ¡No, por favor, por favor! ¡Esta loca, por favor! Tranquila que este no es el programa de Lauro Aboso, ¿ya? Por favor, por favor. Este, Turbo, si me escucha, señora. Por favor, ¿conoces a la señora Turbina? ¿Te escucho, Macali, sí? Dime. Si conoces a la señora Turbina, ¿la conoces? Turbina, Turbina. Déjame revisar mi agenda. ¿Ya? Mi agenda, esta agenda no la tiene, pero ni Cromwell. Pero aquí está loca esta mujer. A ver, ahí está la T. A ver, Turbina, déjame ver. En la agenda, Tatiana, Teresa, Tracy, Tiffany, Talía, Talís, Tilsa. Con T, ¿no? Sí, con T. ¿Con T? Tu mujer Turbina. ¿Con T? Sí, con T. Ya, T. Wiro, T. Horniman, T. Jasmín. No, no, hay Turbina. No encuentro. Oye, no te hago después, hijito, ya tampoco. No te pases, pues. ¿Cómo no vas a reconocer a tu señora? Ay, pero qué desgraciado que es este hombre. Yo no voy a aguantar que esté haciendo todas esas burlas conmigo, Macali. Todo el Perú completo sabe que él tiene un par de hijos conmigo. Turbito y Turbinita. Así que a mí no me va a negar. Pero a lo mejor no se acuerda de ti. No se acuerda de ti. Ahora porque él es el gran Turbo, pero no se acuerda cuando antes era un motor a querosene, que diga la verdad. Porque yo lo conocí. A mí me conoció desde muy niña. Acuérdate, idiota, cuando eras paquetero. Dime la verdad. Pero toda la culpa la tiene esta gorda estúpida. Cuidado, oye. ¿Cómo me niegan por todos lados? Ay, eso no es posible. Ay, qué molintera. Acuérdate, acuérdate bien claro quién soy yo. Dímelo en mi cara si no me conoces. Acuérdate que me regalaste, me regalaste, acuérdate, un penjao al frente del gol. ¿Un penjao al frente del gol? ¿Un penjao? Así que no escuchas. A mí con la junta me regalaste cuatro estrellas, me mandaste de invadir a Pachacú de basura, porquería. Ay, cómo te odio. ¿Perdón? Señora, déjame también conducir. Un momento, juez. Tú te estás dirigiendo a Turbo, le estás reclamando. O sea que tú sí lo conoces. Pero yo, mira. Lo conoces, claro que lo conoces. Puede más cal y lo conoces porque tú eres una sometona, eso es lo que eres, estúpida. Rebalosa. Porque ¿sabes qué, Macali? Mi marido es bien tranquilo. Ay, vieja. ¿Pero tú por qué? ¿Cómo sabes que tu marido es de repente a él le ha buscado a ella? No, eso es mentira. Mi marido es casero. Nunca sale a la calle y yo sé dónde para siempre. ¿Cómo, cómo, cómo voy a salir a la calle si estoy preso y encerrado? Pues, estúpida. Ay, a mí no me dicen estúpida. A mí me dicen muñeca, mira. Sí. Oye, ¿cuál muñeca? Mira, mira lo que hablas Turbo por decirme estúpida. Mira cómo se tiene que burlar a esta tarada, a esta idiota. ¿Por qué se lo quieres? ¿Se lo quieres? Tarada, idiota, porque tengo miedo. Es enfermo. Cosa estúpida. Por no haber cosa. Bailar, cantar idiota, porque lo único que sabe es cantar es empollada, en yunza, en parriadas, en mercado. Eso es lo que eres conmigo. No te vas a comparar, porque yo soy una mujer de mi casa, soy una mujer decente, soy una mujer con estudios, soy una mujer con principios. De Parkinson. No, al principio de Parkinson, niña, hasta el principio de Parkinson. Señora, ay, al principio de Parkinson. Por favor, tranquila, señora. Háblame bien, respetame, oye, respetame hoy el cachalote de la cumbia. Ajá, prefiero ser cachalote, ¿no? Una carachama de desagüe. ¿Qué carachama yo? Sí, carachama, ¿cuál carachama? Ay, 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 carachama, idiota. Respeta, oye, somos premiadas. La llena de río. Ya, pues ya, ya, cálmese, Turbina. ¡Lenci! ¡Cálmese, c***o! Ay, ay, ay. Pero, 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 entiende, Turbo, mi amor. Ay, Turbo, qué bueno que llegaste a poner orden, porque yo no sabía cómo controlarla. Así uno tiene que traer a las mujeres de uno. Ay. Ya, Turbina, ¿cuál es tu problema? Ay, pero entiende, Turbo, mi amor, tú sabes cuál es tu problema. ¡Cuál es tu problema, mi amor! ¡Tú sabes! ¡Por favor, no me pegues! ¡Ay, ay, ay, ay! No, 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 por favor, no, por favor. Tú sabes muy bien cuál es ese problema. Este, las criaturas, Turbito y Turbinita, piensa que estamos en el colegio, necesitan para sus estudios. Ay, el uniforme, los cuadernos, la lonciera, mi amor. Plata, 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 siempre plata. El pasaje, pero tienes la plata. Plata es lo que sobra y... Es la, la menta. Toma esto. Ay, gracias, mi amor. Yo te quiero, tú. Y tú, Leys, ¿y cuál es tu problema? Bueno, yo... Yo, bueno, me tienes una cuentecita, un saltito. ¿Y de cuánto es eso, más o menos, Leys? Pero como tú eres caserito, te lo dejo en mil dólares. Hoy pensé que era más hoy. Mira, que tienes quinitos más. Muy bien, ¿ya están contentas? Gracias, mi amor, gracias, agradece. Con esto, con esto los niños van a estar tranquilos. Gracias, mi amor, claro. Las criaturas te quieren, te quieren. Ahora, chicas, abrácense, ¿ya? Y dénse un abrazo como hermanas que son, ¿ya? Eso, mi amor. ¡Ay, flaquita linda! ¡Ay, cómo te quiero! ¡Chiquita linda! ¿Tú sabes que yo siempre te veo en los periódicos cuando sales en las malcriadas? ¡Qué linda que eres cuando canta tu cumbia! A mí me voy a poner una cuerda para ir a comprar juntas a la camarra. ¡Ay, no te preocupes, mira, ahorita vamos a mi casa que te voy a invitar un té! ¡Ay, vamos, chicas, qué linda que eres! ¡Ay, qué bonita que eres! ¡Ay, mira, ahí está la familia! ¡Ay, bueno! Bueno, terminó feliz la historia, pues, ¿no? ¿Tú? ¿Cuál es tu problema? Bueno, yo... Yo también necesito... ¡Oye, oye, 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 oye! Un momentito, un momentito. ¿Tú qué haces aquí en mi set? Tú no deberías estar en piedras gordas. Lo que pasa es que hoy día es mi día libre. ¿Qué? ¡Claro! ¿Día libre? O sea, que tú sales y entras del penal como si fuera tu casa. Como si fuera mi casa. ¡Es mi casa! Ayer la compré y ya he contado. ¿La compraste? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y la policía? Con policía y todo lo compré. Oye, o sea que estamos bien gruesos, ¿sabes? Bien gruesos. Este, bueno, Turbo, y para cambiar de tema, dime, ¿con cuántas mujeres de la farándula has estado? Mujeres de la farándula, mujeres de la... Con todas, ¿eh? Con todas, pero... Bueno, menos con una, me falta una. Eh, ¿y tú crees que te causaría molestia decir el nombre de esa que te falta? No, 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 para nada. ¿Lo vas a decir? Sí, lo diría en tu programa. En exclusiva, para Mascali TV, el nombre de la que le falta a Turbo. Prepárate, mamita, porque esta noche te destruyo. ¿Quién es? Tú, mamacito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!